Internacional vamos a Alemania donde la canciller Angela Merkel condenó el mortal tiroteo en la ciudad de Hannau calificándole el acto como el resultado del veneno del racismo. Todo esto luego de que anoche un gatillero abriera fuego matando a 10 personas e hiriendo a otras. Fueron dos ataques afuera de lugares para fumar juca y antes de suicidarse en su casa el gatillero terminó con la vida de estas personas y de acuerdo con las leyes de privacidad de Alemania el gatillero fue identificado tan solo como Tobías R. de 43 años y según las autoridades las víctimas eran alemanes y extranjeros de entre 21 a 44 años de edad.